Capturadas tres personas por delitos diferentes en el departamento de Caldas Eran requeridos por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, actos sexuales con menor de 14 años y porte ilegal de armas de fuego La Policía Nacional en Caldas Implacables contra el delito continúa fortaleciendo los planes de prevención, control y disuasión en el departamento con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana Es así que en las últimas horas logró la captura de tres personas por diferentes delitos, la puesta en marcha del plan de apoyo y acompañamiento Sumado al uso de los nuevos elementos tecnológicos para el servicio de la Policía Nacional, asistente digital personal o computadora de bolsillo Que ha permitido el incremento de solicitudes antecedentes a personas en los diferentes municipios del departamento Resultados que se reflejan en las capturas realizadas recientemente La primera captura se registró en el barrio Juan 28 del municipio de Chinchiná Allí unidades del grupo GOES adelantaron planes de registro y solicitud de antecedentes Requieren a un hombre de 44 años de edad natural de Palestina para realizar un registro personal Al momento de solicitarle antecedentes a través del PDA le figura una orden de captura vigente por el presunto delito de violencia intrafamiliar Emanada por el juzgado promiscuo municipal de Palestina Caldas por hechos ocurridos el pasado 15 de diciembre del 2021 De igual forma personal de la seccional de investigación criminal del municipio de Manzanares Tras adelantar labores de investigación lograron la captura por orden judicial de un hombre de 46 años de edad Quien era requerido por el juzgado 25 penal municipal de confunciones del control de garantías de Cali Por el delito de actos sexuales con menor de 14 años Hechos sucedidos en dicha ciudad el pasado 17 de junio del 2021 El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 8 seccional Caipas de la ciudad Cali Fin cumplir la condena En otras acciones personales del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes En el barrio Las Ferias del municipio de La Dorada Mediante la implementación de planes de prevención y control Requieren a un hombre de 58 años de edad Para practicarle un registro personal al momento de solicitarles antecedentes con la PDA Le figura vigente una orden de captura emanada por el juzgado penal del circuito especializado de Manizales Por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas Es importante resaltar que todas las personas anteriormente relacionadas quedaron a disposición de la autoridad competente El comando del departamento invita a la ciudadanía que comunique Denunciando cualquier acto delictivo por el comportamiento contrario a la convivencia de la línea 1-2-3 o al número de cuadrantes cercano